Todo proyecto de país va a funcionar si hay una articulación, si hay una eficiencia, si hay un pensar inteligente entre todos los que administramos recursos públicos. Son las pibas y los pibes los que nos dicen cuidemos el mundo, cuidemos el ambiente, cuidemos cada ciudad, tengamos producción sostenible, sustentable, tengamos una visión del mundo que cuide la casa común. No solo tenemos ministerio, sino ese ministerio tiene un plan y algo todavía más importante. Ese plan se viene llevando adelante, no puntualmente, más rápido de lo que habíamos previsto, con un trabajo y un esfuerzo de gestión, con una colaboración y un trabajo de cada uno de los municipios. El Ministerio de Ambiente tiene una tarea más compleja que aquello que es su objeto inmediato y sus políticas directas. Pero el objetivo que tenemos, planteado por la propia Daniela, es que la mirada ambiental sea transversal a todo el gobierno y a todos los ministerios. Es importante conciliar la mirada de la producción, la mirada de la inclusión y la distribución con la mirada ambiental. El ambientalismo popular es la política de la provincia de Buenos Aires y tiene que ser la política del campo popular.